La granadilla. La granadilla pertenece a la familia de las Basiflora edulis ligularis. En la familia de las Basifloras pertenecen un grupo de más de 100 variedades diferentes, entre las cuales se encuentra el maracuya. A algunas de estas frutas se les denomina frutas de la pasión. La granadilla es ovoide, con un tamaño que supera los 8 centímetros y un peso aproximado de 50 gramos. La piel tiene un color anaranjado vivo. La pulpa es muy jugosa, con una textura gelatinosa, dulce y muy aromática. Contiene una gran cantidad de pequeñas semillas negras que son comestibles. Al igual que el maracuya, la granadilla se recolecta cuando cae al suelo, señal de que se encuentra madura la fruta. La granadilla se puede consumir en fresco, como fruta de postre. También puede acompañar a otras frutas en macedonias y en ensaladas de verduras frescas. En Suramérica esta fruta, y otras de la misma familia, son muy utilizadas para elaborar refrescos, jugos, zumos, yogures, mermeladas y jaleas. El principal uso es para elaborar jugos que después son utilizados en la producción de zumos y bebidas refrescantes. Propiedades de la granadilla. La granadilla nos aporta las vitaminas A, B2, B3, B6, B9, C e I, K. Respecto a los minerales nos aporta calcio, cobre, hierro, magnesio, fósforo, potasio, selenio, sodio y zinc. 1. La granadilla tiene propiedades antioxidantes. Elimina los radicales libres. 2. La granadilla tiene propiedades sedantes. Alivia los estados de nerviosismo. 3. La granadilla alivia la ansiedad. 4. La granadilla favorece el sueño. Elimina el insomnio. 5. La granadilla tiene propiedades antiespasmódicas. Alivia las convulsiones y los espasmos musculares. 6. La granadilla tiene propiedades cardiovasculares. 7. La granadilla regula la presión arterial alta. 8. La granadilla regula el ritmo cardíaco. 9. La granadilla disminuye los riesgos de sufrir infartos cardíacos. 10. La granadilla disminuye los riesgos de sufrir infartos cerebrales. 11. La granadilla tiene propiedades laxantes. 12. La granadilla favorece la buena digestión. 13. La granadilla alivia los síntomas catarrales y los estados gripales. 14. La granadilla fortalece el sistema inmunológico. 15. La granadilla ayuda en la formación de glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. 16. La granadilla elimina el colesterol. 17. La granadilla previene la anemia ferropénica. 18. La granadilla ayuda a mantener la visión. Selección y almacenamiento de la granadilla. 19. La granadilla madura tiene una piel lisa, un color naranja vivo y cede levemente a la presión con los dedos. La granadilla se puede guardar a temperatura ambiente durante dos días, siempre que sea en un lugar oscuro y fresco. Si se desea conservar durante más tiempo, es mejor guardarlas en el frigorífico, donde soportarán hasta una semana. Asimismo, la granadilla se puede congelar. Variedades de granadillas. Existen más de 100 variedades diferentes de pasifloras. Incluso se someten a hibridación por el método del injerto. En los mercados europeos llegan diferentes variedades con diferentes nombres. Se les llega a llamar frutas de la pasión como norma general, granadillas, granadillas reales, etc. Historia de la granadilla. El origen de la granadilla se encuentra en las riberas del río Amazonas, Brasil. En la actualidad crece en varios países suramericanos, como Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, México, entre otros. También se cultiva de forma comercial en Kenia, Costa de Marfil, Australia, entre otros.